Nosotros empezamos hoy con la empresa ya preparando todo lo que es el material de empalaje durante estos próximos días, el viernes 13, el ayuntamiento cerrará, excepto registro que tendrá que cerrar hasta las 12 para empezar a hacer la mudanza, que se realizará durante el sábado 14 y el domingo 15, la totalidad de todos los elementos que hay que volver a reubicar el ayuntamiento abajo, y el día 16, lunes, también cerrará al público el ayuntamiento, excepto la parte de registro que habrá hasta las 12, y el personal y la empresa de mudanza se organizará todas las correcciones necesarias para poder desembarar y colocar todo lo que es el sistema de todos los muebles, todo lo que es el archivo, todo lo que es, yo creo que a ver si 17, 16, 17, la semana que viene, pues está todo operativo y en funcionamiento las ventajas de primero es la supresión de barreras arquitectónicas, que con la instalación del ascensor, que es lo que, por el motivo inicial por el que se hizo la reforma, que después se complementó con unas mejoras en la carpintería exterior, que ha quedado dotado de mejores cierres para las pérdidas de calesación, la caldera conectada a nuevos sistemas, nuevos sistemas eléctricos, nuevas instalaciones en cuanto a los espacios y a un mobiliario nuevo, y después lo lógico es también devolver al edificio original del ayuntamiento, la casa consistente en la actualidad, que es el que es el de siempre, edificio que ha quedado muy bonito, que ha quedado perfecto y que ahora, pues lógicamente, después del año, más de un año, pues volvemos a ocuparlo, porque es lo que corresponde. Vamos a ver alguna modificación en cuanto a las estructuras y los espacios que son más diáfanos, más abiertos, digamos, de la atención al público, las plantas bajas, se modifican las estructuras de tabique, se ha modificado, y bueno, iremos viendo el funcionamiento ahora mismo según vayamos instalándonos, yo creo que es más funcional, más operativo y con más ventajas para todos en cuanto a lo que es la atención al público, independientemente de la propia suspensión de las barreras, que va a permitir hacer de la oficina técnica con más facilidad para las personas mayores, no sé, escaleras, y bueno, yo creo que estamos en la modernidad y la funcionalidad, creo que las oficinas de actual público, de las administraciones, es lo que está haciendo actualmente.